Seguimos en compañía de William DJ Prepárate Ok, estamos nuevamente en Cabina Master Amor Eso es para toda mi juventud Estamos en el ambiente original Oye mamita Vamos a prepararnos Oye DJ Suéltalo Ok mi juventud, ahora sí vamos a saltar mi gente Estamos nuevamente en vivo y en directo Original Como tú Ok mi juventud, ahora sí vamos a saltar mi gente Vamos a recordar los éxitos inolvidables Escucha Latin Music Bien cabrón ¡Sí je seguí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Que música, bien cabrona Yo sé que mi juventud se recuerda a los éxitos Oye, vamos a bailar, vamos a chupar Otra vez, William DJ Oye Anime Juventud, le saltamos Salta que salta que salta Oye 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 La música De tu vida Vamos arriba Me mezclas en vivo Mamita Eso es para mí Latin Music Inolvidable Oye Oye Salta Vamos a chupar Y vayamos saltando mi gente El que no salta es marica Vamos a saltar Vamos a brincar Brinca Brinca Just a few-tongue girl on a Saturday night Looking for the part of your life In the real-time world, no one sees it at all They all taste as great Rocking with them to the beat of the heart Changing more and into life She has planted into a danger zone When the dancer becomes a dance It can catch you like a knife When the gift becomes a fire Hold the wire between will and what will be Y'all at all Oh yeah Oh yeah Oh yeah She's dancing like she's never done before She's a maniac, maniac internet Ahora A ver yo quiero ver a una chica O dos chicas, o las que vengan Que se suba acá a bailar con el DJ Oye mamita Que riquisima Música Bien Arrecha Baila, baila, baila Vamos a estar aquí gente Que sube, que sube Más y más Y seguimos A otro nivel Música Suelta, que suelta Música A ver hijo de Dios Y seguimos saltando Oye Que música Bien cabrona Oye Pa' bailar Vamos, vamos a saltar A saltar, a saltar Oye Esto si es música Papá Yo quiero ver a mi gente Al grupo que salte más alto Y llegó de nuevo el tiburón Oye Para ponerte a bailar con sabor Tu cuerpo sin parar Así mamita La noche entera Que a mi me va a gustar Ven, llega más De cualquier manera Ven a bailar conmigo La noche entera Ven, llega más De cualquier manera Ven a bailar conmigo La noche entera Oye Riquitigo Oye el grupo que baila más alto Oye Yo quiero ver a mi gente Que no se mueva Como yo Solo para tus oídos Haciéndote Vibra Ahora Como sigue Como dice Aboíndalo Aquí está tu marido Siempre La noche entera La noche entera Igual a la noche Oye Vamos a bailar Vamos a saltar Vamos a brincar Oye Qué exitoso A ver y vamos a saltar Mijón el tú Oye Vienes Oye Vamos a bailar Vamos a chupar Vamos a gozar Yo quiero ver a mi juguetud Más arrecha en esta noche Salta, salta, salta Y vamos suavente conmigo Oye 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 Sigue Animándote Y doble tono Malo bestia Y bien cabrón Eso sí se arvó Bien bacadísimo Latin Music Hay uno solo Inigualable Imponiendo Respeto 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 El salen El salen Ale Blanco Que rico que te mueves Mami Oye Sigue Policía 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 ¡Y seguimos llegando! ¡Oye! Para bailarlo ¡Al más alto nivel! ¡Siempre William DJ! ¡Y su Latin Music! ¡Mamita! ¡Escúchalo! ¡Eso es para ti! ¡Baila, baila, baila! ¡Y los nuevos avances! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Es bien arrecho, papá! ¡Aquí está tu marido! ¡La Luz! ¡Y le cambiamos nuevamente! ¡Oye, ese mago! ¡Mágico teclado! ¡Qué cabrón que suena, ¿no? ¡Como, como, como, como! ¡Así manita! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Oye!